hola hola buen día como amanecieron el día de hoy pues ahora ya es viernes ya estamos finalizando la bueno estamos entrando al fin de semana ya se están yendo los días volando luego la camioneta del asco bien cochina ahorita la voy a llevar a lavar porque anda muy sucia y pues que les cuento pues ahorita voy a desayunar con con esta elvia ortiz se acuerdan de elvia ella tiene su canal de youtube acuérdense elvia ortiz en youtube ahí la encuentran ella tiene una página muy linda de decoración y de limpieza este para que pasen a suscribirse al canal de ella y les va a gustar la cámara y está bien se va a ir moviendo y pues vamos a ir a comer a platicar un ratito me tengo que regresar porque hoy se regresa mi hijo para los ángeles tengo que ir a llevarlo en la tarde al aeropuerto ya para para que regrese a sus actividades se le acabó como luego dice se le acabó el 20 miren ahora me planche mi cabello miren qué bonito se ven los colores me gustan me puse un poco de shampoo morado y matiza un poco el color lo va matizando como el sol en la nariz que quieren traigo un granito otra vez aquí dentro de la nariz ya me había salido en una ocasión y ya me acordé me puse vaselina y con la vaselina se me calmó ahorita me voy a poner cuando regrese porque me anda me anda fastidiando mucho y pues si mañana mañana va a festejar yoli su cumpleaños yoli es mi sobrina este mañana va a ser una fiesta mexicana por su cumpleaños y pues la vamos a estar acompañando un rato para ir a cenar va a tener comida mexicana este bien rica hace muy buena comida muy rica este también ella cocina delicioso viene de familia y este y me encanta como cocina y vamos a estar comiendo mañana en su casa primeramente dios temprano vamos a ir a juárez mi esposo tiene cita y mi sobrino y mi cuñado tienen cita en juárez con él con el podiatra y vamos a ir para allá y pues si así está el día de hoy ahorita ahorita les grabo cuando esté ahí con elvia y lo que vamos a ir a comer a un lugar bien rico aquí en el paso que se llama cheddar está delicioso es comida como americana está bien rico me encanta ahí la comida y pues nos vemos ahorita mientras llego al restaurante me vengo tomando un rico y delicioso capuchino me tomé mi té en la mañana y ahorita se me antojó un capuchino me gusta este capuchino lo traje de juárez es del nescafé porque no está empalagoso está bien delicioso lo he comprado en las gasolineras el capuchino viene demasiado dulce y este me encanta porque no tiene tanto tanto este endulzamiento no está tan tan empalagoso este sabor está bien bien rico hoy también quiero bañar a ben a benji porque ya anda bien sucio y bien greñudo la cara le crece el cabello y parece un león le digo que tiene cara de búho con el greñero y no veía nada ayer lo agarré y le di una recortadita con las tijeras pero creo que le trasquiló un vaso a comer miren aquí tenemos una princesita muy bonita como te llaman hija dice soy 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 qué bonito nombre qué bonita princesa ella se va a comer sus nuggets sus chicken tenders con sus papitas y aquí está mi amiga el viaje aquí andamos comiendo él ya se pidió su este con chicken tenders sus papas y su brócoli cacerol y los carines aquí andan también y pues yo me voy a comer una rica y deliciosa papas con carne y los tenders y un brócoli y esto vamos a estar comiendo el día de hoy oigan chicas pues que creen ya se fue mi hijo ya fui a dejarlo al aeropuerto ya ahorita sale a las seis cinco de la tarde y este pues ya me quedé muy triste después de tenerlo aquí una semana conmigo ya se fue porque mañana tiene que trabajar entonces no sé ahora hasta que vuelva a venir otra vez y pues aquí estoy sentada viendo un ratito la tele vengo llegando del aeropuerto y me hice mi tecito ya saben el té de la tarde aquí estoy sentadita viéndolo voy a poner una película y a esperar a que llegue mi esposo del trabajo ahorita les voy a enseñar cómo va el proyecto de la de la cerca que anda haciendo allá afuera de la barda anda quedando bien padre y ya anda empezando por el otro lado este ahorita les voy a enseñar y les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer ahí y cortales las ve miren chicas nada más que va pasando la nieve y se va a ir la musiquita de la nieve pero así quedó la barba de este lado y luego miren arriba le puso un poco unos pocos y se ve tan bonito en la noche con estos poquitos al uso y acá quedó chaparrita de este lado porque aquí en esta parte de arriba de este lado chaparrito vamos a poner barandal o sea va a quedar arriba un barandalito y de este lado va a quedar la cerca y de este lado también anda poniendo miren aquí está ya el material las maderas ya las compró vamos a estar bienIII y hacer el material para este y pues así va a quedar bueno Y pues así va a quedar. Y pues así va a quedar. Y pues así va a quedar. Apenas, miren me puse mis uñas. Pero son de esas que se pegan y se quitan. Nada más me las puse así y luego ya me las pico. Cuando ya se me empiecen a caer me las voy a quitar. Y pues ahorita me ando apenas arreglando. Miren como traigo el cabello, lo traigo para la fregada. Apenas me lo ando empezando a arreglar. Y pues ahorita vamos a ir a cenar. Acá está Yoli. Y a ver como nos va a tener también fiesta y una música y todo eso. Pues ya estoy unas también de nada más. Me puse. Este parazo. Y me rice mi cabello. Y ahí está el chiquitín, miren. Me corté el pelo. Bueno, y así voy a ir a la fiesta, miren. Y esos tacones. Y este parazo. Y ahí está el chiquitín. Ahí están las tres quinceañeras, miren. Hace cuatro años. Cuatro años después. Y el chiquitín se van a dar el chiquitín. Algo como la frase tiene ustedes como la película Le marca su brazo Un書anes y soldados Que se arma el baile Y esto va a quedar uno en dos puntos Pero no, 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 no es nada ¿Qué dicen? ¿Qué es lo suena por lo que pase o no? Me daña y lo que sale de la Rosita Y se mueve de la Doña Porque yo nunca leırım Y se mueve la Merida ¡sá! 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 Yo no soy lucido, mucho menos preso mi voz, pero si me lo voy a respetar Bueno, se mi Dios supieran como lo detesto, porque no más hablan por hablar Ay 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 Hola, hola, buenos días, tardes, no, ya tardes, ya son tardes, ¿cómo están el día de hoy? Ya es dominguito y es el final de la semana, ya estamos a domingo y ahorita vamos a hacer una carnita asada, van a venir mis sobrinos y vamos a comer aquí, va a venir mi amiga Sandra y su esposo y vamos a estar aquí comiendo, ya mariné la carnita, hice un puré de papa, hice un arrocito, unas cebollitas, ahorita voy a hacer una salsita para acompañar la salsa, la carne y pues eso vamos a estar comiendo el día de hoy, ahorita les enseño que rica quedó, la carnita está marinada bien rica, ya la tengo buen rato marinando para que agarre un buen sabor a la hora de cocinarla y pues aquí ando, miren, ya tengo todo muy recogidito, muy limpiecito y pues ahorita vamos a, como pueden ver, aquí tengo ya el puré de papa, está bien rico, ya las cebollitas están preparadas, acá tengo el arroz, ya está hecho, la carne ya está marinándose y voy a preparar una salsita para comer a origen. Aquí estamos haciendo ya unas tremendas y soberanas chuletotas, miren, de costilla de Ciudad Juárez, esta está bien tostadita.